Chefas, creo que cada quien tiene su librito para hacer el chorizo casero. En mi caso, tengo dos recetas favoritas y el día de hoy les voy a compartir una de ellas. La otra está en mi canal de YouTube, que me encanta también. Vamos a hacer el chorizo de res. Espero que hoy pueda cocinarlo. Por lo menos amanecí con muchos ánimos. Y bueno, para los que no saben, estuve en un proceso de desintoxicación de unas pastillas y me provocaba como que náuseas ver la carne cruda, pero bueno, creo que ya lo superé. Hoy vamos a ver. Bueno, lo voy a hacer de carne de res. Pero tú puedes mezclar medio kilo de carne de res con medio kilo de carne de puerco o todo de carne de puerco o todo de carne de res. O de pavo o de pollo. Pero esos salen más sequitos y pues ya es diferente el asunto, ¿no? Tiene que tener un poquito de grasa la carne. Pero es importante para que sepa chorizo y esté rica la consistencia. Miren, yo anoche puse a remojar chiles guajillos. Puedes utilizar chile colorado, chile tipo de Nuevo México. Este, es este chile que es alargadito y es rojo. Este, los puse a remojar y puse un chorro, ¿eh? Pero voy a utilizar, ahorita voy a licuar todo esto, pero de todo esto que licue voy a utilizar tres cuartos de taza de chile licuado. ¿Ok? Los puse a remojar y amanecen súper blanditos. Y ahorita, bueno, les voy a quitar el tallo y un poco de las semillas que pueda para ponerlos a licuar. Ah, perdón. Sí, a licuar. Algo que quiero hacer hincapié muchas veces. Los chiles, como ya están secos, los chiles guajillo colorado, ya que están secos y viejos, están súper duritos. Entonces, ahí, si están súper duros, sí los recomiendo que los ponga a ser de, ese es el perfecto. O sea, porque aunque esté seco, debe de estar siempre, que debe de ser manejable, pues, ¿no? Estos, pues, obviamente nomás estuvieron con agua reposando toda la noche y fue más que suficiente, porque aunque secos, están por varios minutos, que estén hirviendo con el agua bien caliente, bien caliente, así, para que se, pues, puedas tenerlos así manejables, ¿no? Y cuando hay otro tipo de chile, que también es seco, pero que está más nuevo, y más nuevos, ¿ves? Entonces, bueno, vamos a licuar esto. Aquí yo ya les quité el tallo y la mayor parte de las semillas, la licuadora esta me tritura todas las semillitas, así que no me mortifico tanto por eso. Y vamos a licuar hasta que quede una pastita. Ayúdate con un poquito de agua si es necesario, ¿eh? Pero bien poquito, el chiste es que quede una pastita. Aquí tenemos la pastita bien, bien, bien bonita, la vamos, vamos a reservar tres cuartos de taza para hacer la salsa del chorizo, que lo vamos a condimentar con todo lo que ven aquí. Entonces, aquí tengo tres cuartos de taza de chile colorado, la voy a pasar de nuevo a la licuadora. Vean la pasta, ¿eh? No queremos que el chorizo esté caldudo, caldudo, queremos que sea así, una pasta. Entonces, chequen la pasta. Tres cuartos de taza. Tenemos media taza de vinagre blanco, puedes utilizar vinagre de manzana también, o hasta vino tinto, ¿eh? Hay gente que le pone vino tinto, yo no. Pero, bueno, esto es media taza. Y se lo ponemos aquí a la licuadora. Vamos a poner también una cucharadita de azúcar granulada. Tengo diez dientes de ajo y los voy a pelar. Así los metí a una mason jar y los haces así y solitos se pelan. Ponemos los diez dientes de ajo pelados y, ahí se me fueron, dos cascaritas. Aquí me las quito. Y luego le vamos a poner una cucharada de sal. Media cucharadita de pimienta. Una cucharadita de canela, sí, canela. Y luego también le vamos a poner una cucharadita de orégano seco. Yo lo tengo aquí molido ya. Pero también es una cucharadita. Ponemos una pizca de clavo de olor. Y vamos a ponerle también media cucharadita de cilantro de bola. Yo tengo estas que vienen como que un mix de especies para hacer menudo y así. Y trae pimienta gorda, trae clavo, trae cilantro de bola, trae orégano. Entonces es lo que hay aquí. Y eso lo voy a poner. Pero es súper fácil conseguir el cilantro de bola. Bolita. Y luego le vamos a poner un cubo de nor de res. Ponemos una cucharada de comino en polvo. Casi la cucharada, eh. Le voy a ir tentando. Si siento que le hace falta, le pongo más. Y, bueno, eso lo vamos a licuar. Ahora, el chile colorado que les va a so... O sea, que a lo mejor les sobró. Yo puse más o menos que unos 25 chiles colorados así a remojar. Y de los cuales yo creo que aquí son 10 chiles o unos 12 chiles. Este, son los tres cuartos de taza. Y obviamente me sobró chile colorado ya molido que voy a usar para hacer chilaquiles o para, no sé, enchiladas sonorenses, para miles de cosas. Pero si siento que le hace falta color a la carne, voy a agarrar un poquito más de chile de este que tengo aquí, ¿ok? Entonces vamos a licuar esto. Miren, ya quedó todo licuadito. Prueben esto para que a esto va a salir a saber su chorizo. Este quedó así de impacto. Está deli. Y lo que voy a hacer ahora es poner en un bowl la carne esta que tengo aquí, el kilo de carne. Y lo voy a poner en el bowl para incorporarle la salsita esta que tengo aquí. Ahora, ¿qué van a hacer? Vamos a incorporar este chile, esta salsita de chile aquí con la carne. Y la vamos a incorporar muy bien, ¿no? Entonces, de poquito a poquito váyensela poniendo. Pueden utilizar guantes, pueden utilizar una bolsa del súper, de esas de las verduras, para que no se les pongan tan coloradas las manos. O ya las manos así al chile, perdón. Bueno, yo voy a, no me quiero estropear mi manicure. Entonces voy a utilizar la bolsa para incorporar todo esto. Pues ya con la bolsa en mano empezamos a incorporar muy bien todo. Ay, qué desmadre se me está haciendo con la bolsa. Ay, se me desbarató el nudito. Ay, no. Espérenme. Corte. Ay, no. Espérenme. Yo creo que con guantes está más fácil o con la mano pelín. Bueno, mi amor, así con la mano. Está limpia, obviamente, pues no está de más de cierre. Le tiene que quedar bien colorada la mano para saber que ya está listo. Es que no le hace falta salsita de esta de chile colorado. En este caso, chile guajillo. Bien colorada tiene que quedarles la mano, eh. Este, ¿qué les iba a decir? Ustedes lo pueden, si hacen mucha cantidad, por ejemplo, lo pueden dividir en diferentes bolsitas Ziplocs. Y lo pueden congelar e irlo descongelando conforme lo vayan usando. Les dura bastante en el refrigerador porque el vinagre es un conservador natural por excelencia. Entonces, pues les va a durar mucho. Y bueno, hay que dejarlo reposar mínimo, oigan. Mínimo, unas ocho horas para que se impregne bien la carne de la salsita esta que hicimos. Porque si no, no les va a saber tan bueno. Bueno, entonces sí, espérense, aguántense para cocinar con él, ¿ok? Yo voy a hacer unas, ahorita voy a hacer unas, al ratito, unas... Ay, mi niño Mario, incoéntrate. Chimichangas. O chimichangas, no sé cómo les digas. Con esto, con una preparación de chorizo y quedan deliciosas.